Zona inmobiliaria, construcción, diseño y vivienda Muy bien y si usted nos acaba de sintonizar, hace minutos atrás estuvimos viendo el recorrido de la primera planta acá en el desarrollo Santa Fe Carlos vamos a ir a ver la segunda planta a ver que sorpresa nos tiene este diseño Ok Gina, vamos a ver Bueno vamos a seguir acá, esta es una de las habitaciones, esta es la habitación principal Esta es la habitación principal, es de las que nosotros incorporamos con un closet de madera también, verdad Es importante mencionar, lo que son las puertas y el closet que va solamente en el cuarto principal es de madera Es de cedro y es hecho a la medida Dentro del cuarto principal ya viene acompañado con su baño Y por ser un modelo en donde está ubicado, se puede ver el volcán incluso desde el baño Hablando del área, ¿de cuántos metros cuadrados estamos hablando de construcción o todo el terreno de estos modelos? Los terrenos promedios son de 288 metros cuadrados En el caso de las casas pueden venir desde 95 metros cuadrados hasta 140 metros Muchos creemos que solo son los extranjeros los que vienen buscando este tipo de vivienda y que son los que lo pueden adquirir Gina, te puedo decir con mucha confianza y estoy muy contento Soy tan nicaragüense como todos nosotros Y me gusta decir que el nicaragüense actualmente está invirtiendo en Granada Estamos muy alegres de ver como también el nicaragüense, verdad Que trabaja, que se esfuerza, que está también abriendo nuevas empresas Reinvierte en el país y está considerando que una segunda casa Es también un patrimonio que le va a quedar ahí a sus hijos Y van a vivir de los alquileres Vamos a terminar con este recorrido viendo lo que es la parte de la sala Que la miro bastante espaciosa y sobre todo ya aquí tienen amueblado Para dar una idea de cómo puede el inquilino venir Puedes poner un comedor en la parte de afuera de la terraza El diseño está hecho de tal manera que la gente sienta también su jardín Puedan levantarse en la mañana, desayunar ahí con sus hijos y están ahí un comedor viendo Sí, aquí estoy viendo Y algo importante que no se nos escape, ¿dónde está este proyecto? Nosotros estamos en el kilómetro 42 carretera Nandaime A unos cuantos metros, verdad, de la entrada de Granada Prácticamente estamos a 8 minutos del centro de Granada Así que estamos muy cerca Bueno, perfecto, bueno, ya saben, Granada y todos los que están a sus alrededores Pueden venir a darse una vuelta por acá y ver si es al fin Esta es la casa de sus sueños Y no hay que dejar de soñar porque, bueno, este es el patrimonio para nuestros hijos Y para nosotros mismos el día de mañana Nosotros, muchas gracias, Carlos Nosotros vamos a seguir con más contenidos acá en Zona Inmobiliaria